Hola a todos, estamos con dos de nuestros representantes en Estados Unidos, Marta Martín, que se ha querido graduar en la Universidad de Purdue, y Alejandro Aguilera, que es su primer año en la Universidad de Texas Christian. Y aquí tenemos los dos extremos, los dos que han cruzado el charco y que, bueno, vamos a ver un poco que nos cuenten Marta cómo ha sido toda su experiencia, que aconseje un poquito a Alejandro de lo que le espera, porque lleva solo cuatro meses, ¿no? Eso es. Cuatro meses. Así que, bueno, empezamos con Marta, cuéntanos un poco ahora que te acabas de graduar y que tu intención es pasarte a pro, de hecho estás ya a puntito, ya tienes los papeles ya mandados, así que cuéntanos cómo han sido estos cuatro años allí. Pues nada, la experiencia es increíble. Vamos, o sea, puedes hacer algo que aquí es muy difícil de hacer, juegas en alta competición con gente que van a ser los mejores del mundo y a la vez estás estudiando pues en una de las mejores universidades del mundo y también en una lengua extranjera, ¿no? Que eso te hace bilingüe o a veces trilingüe. Y nada, increíble. Bueno, y los resultados allí, ¿cómo han ido? ¿Habéis jugado dos años, si no me equivoco, en las finales? Sí, final, sí. ¿Sí? Y todos los años regionales. Y todos los años regionales que, bueno, es como el primer objetivo grande y luego jugar las finales como ya, eso ya es increíble. Increíble. ¿Cómo fueron? ¿El primer año y el tercero, no? El primero y el tercero exactamente. Bueno, es increíble. De hecho, lo que más te impacta es que va ahí el golf chano. Están todas las casetas montadas. O sea, es como un torneo de pros. Los campos que te llevan son increíbles. Cuidados hasta, vamos, hasta el mínimo detalle. Eso es, hasta el mínimo detalle. Y nada, te tratan pues como si fueses un profesional, literal. Bueno, y ese es el objetivo primero de este año, ¿no? O sea, primero de los regionals. Primero de regionals. No habéis empezado muy bien, pero no. Hemos empezado con mal pie este semestre. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos aún muchas posibilidades de clasificarnos para regionals. Y una vez ahí, jugar bien, quedar top 5 y meternos para las finales. Y bueno, de los cuatro torneos que has jugado, ya allí, uno perdiste en playoff, que fue el primero, ¿no? O sea, como nada más llegar, o el segundo. Ese, si lo contamos, he jugado cinco. Ese era como un torneo entre las universidades de Texas, pues de la zona. Y ese perdí en playoff. ¿Y te has quedado con el nombre del que te ganó? Me he quedado. Estaba en la unidad al lado. Sí, ¿no? Sí, sí, me la he quedado. Este nos escapa, este ya. Este nos escapa. Y bueno, Marta, cuéntale un poco a Alejandro, dale una serie de consejos para sobrevivir estos tres años y medio que le quedan más, porque es muy buen chico, es muy buen chico, pero yo creo que necesita ese otro lado de la universidad, que seguramente hay que vivir también. Bueno, yo te diría que te organizes muy bien el tiempo, porque es súper importante, y que no te agobies, porque hay veces que piensas que no te da tiempo, pero con una buena actitud todo se consigue, y sobre lo que te lo pases bien, y que conozcas a gente, y que aproveches cada torneo, y cada, vamos, cada momento, porque es que es de verdad una experiencia increíble, vas a conocer a gente que van a ser tus amigos para el resto de tu vida, y de mil millones de partes del mundo. Bueno, llevas cuatro meses allí. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Del cambio de vida de Madrid, del club de campo, de llegar allí a jugar en tu campo principal en el que entrenas, es un campo del PGA Tour, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Lo que más me ha sorprendido creo que es, bueno, la comida sobre todo, que el primer mes estás bien, pero al cabo del primer mes estás ya cansado, acabas comiendo pasta, pollo, ensalada, y poco más, porque eso, por ejemplo, la carne la queman, la chamuscan, y eso a mí me gusta punto menos, que se nota, y sobre todo, bueno, eso, que ya eres como independiente, ya vivo solo, hago mi lavandería, o sea, me he organizado todo, y eso, eres como ya independiente, y aparte estás a ocho mil kilómetros de tus padres, que eso se nota. Y las clases, cuando estás estudiando, física. Física. ¿Y qué? ¿Cómo lo llevas? El nuevo de Sambó. El nuevo de Sambó, bueno, eso ya veremos, no estoy tan loco, yo creo. Pues, el primer año ahí es muy general, no importa tanto qué carrera hagas, que vas a tomar siempre clases comunes, que llaman ahí, por ejemplo, este semestre he tenido historia europea, psicología, ahora tengo teatro, y supuestamente mi carrera es física. ¿Y en teatro qué vas a hacer? Pues no lo sé, sí, ya veremos. ¿En teatro se te va bien actuar? No, pero para nada, ya me los apañaré. Y encima en inglés. Y encima en inglés. Bueno. Ya veremos. Y a ti, Marta, ¿qué es con lo que más te queda de esos cuatro años? Lo que dices, si tengo que elegir una cosa, desde luego, supongo que repetirías la experiencia. Sí, sin ninguna duda. Y de esto que, dentro de 20 años, cuando pienses en la universidad, vas a pensar en eso. Madre mía, es una pregunta súper difícil. Yo diría la gente, sin ninguna duda. Las experiencias que has vivido con la gente, que al final es lo que ha dicho Raspus, allí tus padres están muy lejos, tu familia está muy lejos, entonces al final tú creas tu familia allí. Entonces son gente que tú estás 24-7 con ellos, entonces todas esas memorias, tanto lo bueno como lo no tan bueno, pues yo diría la gente y las experiencias. O sea, increíble. Bueno y Alessandro, y vosotros este año también, aparte de, antes de ir a la universidad, tuviste un año muy bueno con los equipos de Madrid, los equipos nacionales. Cuéntanos cómo ha sido ese año 2018, con el que te han reconocido tanto la gala de la Federación Española como de la madrileña. Pues empezó muy bien, empezó en marzo-abril, cuando ganamos el Camarato de España por equipos de comunidades, o sea, el Interautonómico, en Segovia, ganamos a Cataluña en la final, y eso estuvo muy divertido. Ahí hay pique. Hay pique, hay muchísimo pique. Muchísimo, hay que admitirlo. y cuando metes el PAD mola más meter contra Cataluña que contra Aragón. No, no, y luego ganamos también el Interautonomico absoluto, también la final, también a Cataluña. Y fue increíble, o sea, fue la leche. Y luego fue un año increíble para mí con el equipo nacional. Fuimos a Japón al Mundial Su-18 y fuimos líderes las tres rondas, las terceras rondas y la última ronda se nos fue. Dos daneses, se les fue la valla, empezaron a hacer verdis, verdis, verdis. Hicieron menos cinco los dos, unos gemelos, y quedamos segundos. Pero bueno, que subcampeones del mundo Su-18 y al mes ganamos el campeonato de Europa Su-18 por equipos. Así que increíble, o sea, un año brutal. Esos dos daneses ya están en la misma lista que el del playoff de Texas, ¿no? Pues, madre mía, vaya gemelos. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la CF de Madrid. Marta, tú estuviste en los equipos de ese tema. Sí. Cuéntanos cómo fueron aquellos años aquí. Bueno, es que este campo que lo jugasteis alguna vez y que estamos en el centro de tecnificación, que cuéntanos qué recuerdos tienes. Bueno, pues, lo primero de todo, muchas gracias a la Federación Madrid porque es que realmente es una federación que apoya a sus jugadores y eso fue lo que hicieron conmigo. O sea, me apoyaron desde el minuto uno, saben ver talentos y ayudarles a hacer lo mejor. Y bueno, los tres años que estuve aquí, bueno, increíbles. O sea, de hecho, te habituas mucho a lo que luego viene a ser la universidad en América, jugando a golf. Porque es de clase, de clase a entrenar, de entrenar vuelves a clase y de clase otra vez a físico. Entonces, pues, ya te metes como en la rutina. Así que, nada, muchas gracias. Y Alejandro, tú no estuviste en ese tema, pero sí que, bueno, has vivido varios torneos durante muchos años, eh, con la FC Madrid, muchos viajes con Freddy, con Luis, con Carlos. Con Pepo. Con Pepo. Eso es, pues nada. ¿Cómo fueron esos viajes? Yo a FC Madrid no fui, pero desde los 13, 14 años, cada semana, cada campeonato, con Freddy en la furgo, con Pepo, Luis Tornoza, que vaya, vaya crack, tenéis ahí en la Fede. Y nada, joder, pues eso, unos viajes increíbles. O sea, por toda España, he pasado horas en esa furgoneta, horas y horas y horas, y viajando con todos mis compañeros del equipo de Madrid. Y nada, o sea, estoy eternamente agradecido a la Fede por todo el apoyo que nos dio, porque eso no todas las federaciones lo hacen. Y, joder, una ayuda increíble. O sea, y te lo pasabas increíble, y con entrenadores, y parecías casi como un pro. Con Freddy al lado, viendo los campos, enseñándote a ver un campo, a cómo jugarlo. Y eso, vamos, eternamente agradecido a la Fede. Ese consejo de Freddy con el que te quedas, y que incluso allí en la universidad piensas, cuando vas a pegar algún golpe o lo que sea, que tienes a Freddy diciendo, esto hazlo así. A mí me gustaba siempre cuando analizábamos los campos, que claro, íbamos al entrenamiento a ver el campo, y antes de la cena nos juntábamos todos con el libro de campo para analizar luego, o sea, objetivamente. Y él decía, bueno, pues si tienes huevos, tú ponla ahí, y si no, ya empújala como quieras para el lado. Pero si tienes huevos, tú ponla ahí. Y eso me encantaba. Y la ponías. Lo intentaba. Lo intentaba. Bueno, y Marta, ya para cerrar, cuéntanos que tú ahora te vas a pasar a pro, ya tienes ya los papeles mandados. Sí. ¿Cuáles son tus planes de futuro así más a corto plazo? Pues nada, aprovechando que estaba ya acabando allí en América, estaba jugando a la escuela del LPGA, y nada, tengo condicional para el Symmetra el año que viene, así que bueno, empieza la temporada el 8 de marzo, mire para allá, eso, a principio de marzo, finales de febrero, y nada, pues este año a tope y con muchísimas ganas. ¿Te marcas algún objetivo así, un poco más a largo plazo, de llegar al LPGA en equis tiempo, en jugar un grande? Sí. ¿Con qué es lo que más sueñas? Bueno, unas olimpiadas, yo creo que es todo lo que todo deportista quiere llegar, ¿no? Pero sí, sin duda, en unos dos años llegar al LPGA y estar jugando un grande con los mejores, vamos, eso lo firmo. Bueno chicos, pues muchas gracias a los dos, es que ha sido un placer estar con vosotros en estos días que habéis pasado por España después de la universidad, y nada, mucha suerte como pro, mucha suerte en tu época de Texas Christian, y que tengáis muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias.